Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir vamos a conectar con los Estados Unidos de América, nada más y nada menos con Nueva York, que está esperándonos Mabel Petit. Buenas noches, Mabel. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, Jesús, un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde la ciudad de Nueva York. Mabel, vamos a empezar con el lío del pollo Carvajal. Ya hemos adelantado muchísima información, pero salen nuevas informaciones que están directamente apuntando al gobierno de España, al Partido Socialista y también al que fue presidente del gobierno, el señor Zapatero. La siguiente noticia dicen que lo siguiente, lo ponen en pregunta. ¿Existe un acuerdo entre el PSOE y el pollo Carvajal para evitar que se chive de los chanchullos chavistas de Zapatero? Y lógicamente tenemos que hablar de que Zapatero, amigos, se ha hecho de oro en Venezuela y sobre todo siendo el embajador de esa narcodictadura. Meibor, la pregunta es clara. ¿Existe un acuerdo entre el PSOE y el pollo Carvajal para que no se hable de las corruptelas de los chavistas y Zapatero? Pues no nos extrañaría que hubiese un acuerdo de silencio o de mantener el secreto, porque el expresidente Rodríguez Zapatero ha cumplido un rol fundamental desde el inicio del régimen de Hugo Chávez y posteriormente la continuación con Nicolás Maduro. Y hay que recordar que el pollo Hugo Carvajal estuvo presente en los procesos que se dieron cuando Zapatero estaba al mando y posteriormente con una serie de negocios que se le han adjudicado a Zapatero y que por cierto han sido ratificados por personajes de la izquierda de América Latina, como por ejemplo la senadora Piedra Córdoba, donde ha señalado que Zapatero estaba involucrado con negocios relacionados con el oro y con otros productos que el régimen importa y exporta y trafica de manera por lo general ilegal. Así que a nosotros no nos quedaría una duda de que en el caso del pollo Carvajal estuviera haciendo arreglos porque el objetivo de él es que no sea extraditado a los Estados Unidos. Teniendo el apoyo del PSOE o del mismo Zapatero, esto le traería muchísimos beneficios. Sabemos que la información que se posee no solamente desde PDVSA, sino también desde otras empresas básicas en Venezuela y los negocios ilícitos podrían llevar a la apertura de una investigación en el caso del expresidente Rodríguez Zapatero. Pero si hay un acuerdo, ese acuerdo sería de complicidad y de silencio para lograr un objetivo que el pollo Carvajal persigue con mucha necesidad, puesto que hay presiones para que ese individuo sea trasladado a los Estados Unidos para que enfrente la verdadera justicia. Meibor, hay otra noticia que contrasta con la anterior, que habla que el pollo Carvajal revela una presunta trama cubana de 200 millones para financiar a Podemos, atención, esto lo dice el diario de Cuba y acusa directamente al partido del señor Iglesias, de la señora Berarra, de la señora Montero y de toda esta patulea. Cuéntanos algo de esa trama de Cuba que, bueno, utilizó dineros, pues dineros no muy claros, para financiar al partido procomunista Podemos. Mira, por años en Venezuela se ha estado conversando sobre esa tercerización de recursos a través de La Habana. No es la primera vez que lo escuchamos. De hecho, si la gente nos sigue en nuestro blog Venezuela Política, allí van a conseguir una serie de evidencias que muestran ese trasiego que se hace del dinero proveniente de PDVSA, de Cidgo y de otras empresas del Estado a cuentas en La Habana, no solamente para pagar los, si se quiere, las operaciones de los partidos políticos afines al régimen o la expansión del proyecto ideológico del socialismo del siglo XXI, sino también para cubrir una serie de pagos y de contras de conciencia a nivel internacional que se impuso desde el inicio del régimen de Hugo Chávez. El caso, por ejemplo, de Monedero, de Pablo Iglesias y compañía se ha venido discutiendo porque en Venezuela se dio a conocer específicamente a mediados del año 2010-2011 que había una serie de fondos que estaban siendo enviados a diversos personajes que tenían la intención de exportar el modelo del socialismo del siglo XXI a Europa y a otros países y se creó una especie de caja chica o partida secreta para poder cubrir la expansión del modelo del Chávez. Y cuando eso ocurrió, que se hicieron algunas denuncias y se pidió que se investigara, aparecieron los nombres de Juan Carlos Monedero y de Pablo Iglesias, entre otros, así como también de personajes de América del Sur y de otros países de Europa que estaban intentando llegarle a la famosa renta petrolera que durante la época de Chávez, en ese periodo, se multiplicó desde el punto de vista de barriles de petróleo y de dólares, porque costaba más o menos 100 dólares un barril de petróleo y eso hizo que Chávez contara con recursos infinitos para poder comprar conciencias y crear el modelo del socialismo del siglo XXI en España y en otros países, como te digo, incluyendo los mismos Estados Unidos. Y ya dos últimas cosas. Por un lado, ya nos indican que dicen que el pollo Carvajal cada día está más cerca de la extradición porque al parecer, y todo coincide con lo primero que hemos hablado, no está sacando la información que iba a sacar y que había prometido que implicaba directamente al gobierno de España con esa narcodictadura bolivariana y si esto no sucede, si no dan estos papeles, si no dan esta información, lógicamente la extraditarían. ¿Puede que aquí se acabara el caso Carvajal o esto seguiría? Probablemente el pollo Carvajal vaya a acudir al tribunal de Estramburgo porque así lo ha hecho saber la defensa de este individuo. Pero en la medida en que pasan los días y el pollo Carvajal no logra satisfacer las ambiciones que tenían tal vez los magistrados que iniciaron esta ayuda o colaboración, pues en esa misma medida se le va agotando el tiempo. Ya sabemos que tiene más o menos una semana aproximadamente para poder hacer entrega del resto de las evidencias. Es importante destacar a la audiencia que cuando una persona desea colaborar con la justicia no se limita única y exclusivamente a prestar testimonio jurado en la corte, sino también tiene que presentar una serie de evidencias que prueben lo que está señalando. Y en el caso del pollo Carvajal, a pesar de tener documentación o al menos eso dicen los abogados, no ha logrado segmentar, si se quiere, de una manera confidencial, seria y sostenida lo que está diciendo y lo que está cantando. Hay una parte que él dice, por ejemplo el tema de ETA, la FARC, etcétera, y el gobierno de Pedro Sánchez, que todavía no ha logrado satisfacer ante las aspiraciones de la corte. Por tanto, en ese sentido, podemos pensar que se aporta también el tiempo para que él sea extraditado a los Estados Unidos, sobre todo porque en este proceso que ha surgido desde que lo arrestaron nuevamente hasta ahora, han creado en el escenario de España, particularmente del gobierno y de otros, un poco más de enemigos de los que tenía cuando estaba bajo la clandestinidad. Meibor, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Un fuerte abrazo para ti Jesús y para toda la audiencia desde acá, desde Nueva York. Un fuerte abrazo. Y amigos, es increíble lo que estamos oyendo, los pactos entre el pollo y el gobierno, para que no hablar de Zapatero, luego que el pollo pues al parecer parecía que iba a cantar mucho, y había prometido mucho porque implicaba directamente al gobierno de Sánchez, pero ahora se echa para atrás, puede que tenga amenazas de muerte, seguramente que tenga amenazas de muerte, porque estamos hablando del crimen organizado internacional y esto es muy complicado. Y aparte, quiero hablarle, incluye en la noticia, que habla del estupor en la Fiscalía, dice que el Dolores Delgado quiere imponer ahora un código ético a los fiscales. Atención, señor Vera, es increíble que esta señora, cuyo amante es el señor Garzón, que le han pagado 9 millones de euros para que controle tanto los tribunales como la Fiscalía, desde el punto de vista del crimen organizado que representa el narcostrado venezolano, diga ahora que vaya a imponer un código ético, ¿no? Sí, y sobre todo porque la semana pasada en su crónica, Meibor Petit además revelaba una cuestión que era más que relevante, y es el tema de que los contratos que presumiblemente había firmado Baltasar Garzón con el régimen venezolano, pues se incluía el hecho de que se iba a hacer gestión ante la Fiscalía General del Estado en España para favorecer los intereses del gobierno venezolano, en este caso, cosa que es gravísima. Si es así, si eso figura en los contratos, ¿no? Yo creo que, en fin, todo esto son cortinas de humo. Pero realmente lo que tiene que hacer la Fiscalía es que se cumplan los códigos éticos que ya tiene la organización de fiscales en España interiorizada y que si se cumplen de verdad sin que ningún aparato político se inmiscuya en ello, al final tendremos una buena Fiscalía. Pero si efectivamente la aparatología política se inmiscuye constantemente y ahora empiezas a decir que lo que hace falta es un código ético, pues mire usted, no vamos a ningún sitio porque todo esto es un paripel. Lo que tenía que haber ocurrido con el tema de la Fiscalía es que se hubiese elegido a un fiscal verdaderamente independiente y que no hubiera sido ministro el día anterior, justamente el día anterior, cosa que, como bien sabemos, es impresentable y además van a tumbar próximamente los tribunales. Don Roberto. Bueno, miren ustedes, este tema es un auténtico chiste y una burla a la inteligencia, pero no solamente es eso. Miren, la semana pasada el sector eléctrico español decidieron, Yolanda, Sánchez, Sánchez, Yolanda, Yolandita, Sanchito, decidieron imponerles una multa de 2.800 millones por una historia que no les voy a contar aquí, que se llaman Will and Benefit, pero en fin, a las eléctricas. ¿Qué hicieron las empresas eléctricas? Pues miren ustedes, las empresas eléctricas, como son empresas, tienen dinero y saben de qué va la fiesta, ¿fueron a protestar ante el Tribunal Supremo? No padre. ¿Fueron a la Fiscalía a protestar? No padre. ¿Fueron al Tribunal Constitucional a protestar? No padre. ¿Dónde fueron? A Bruselas y a los tribunales comunitarios. ¿Y qué ha pasado en menos de una semana? No ha pasado ni en una semana. Bueno, pues que Yolandita y Sanchito, Sanchito y Yolandita les han dicho a los eléctricos que se quieren reunir con ellos para discutir el asunto. ¿Qué quiero decirles con esto? Que cuando verdaderamente quieran ir a por esta gente, y ahora me estoy refiriendo al Partido Popular y a vos, a vos, al Partido Popular, déjense de historias, déjense de mandangas, vayan directamente a Bruselas, que es donde tienen que ir, y ir al Tribunal de Derechos Humanos o al tribunal y a donde haga falta, porque es la única manera de que consigan algo en serio. Porque lo que han conseguido, por ejemplo, vos, que es muy meritorio, en el tema de que el Tribunal Constitucional ha declarado nulos toda una serie de acciones del sátrapa, etc., pues eso al final del día no tiene ningún recorrido. Pero lo de las eléctricas, que si tenía recorrido, porque estamos hablando de las cosas de comer, de las eléctricas, 2.800 millones de euros, no han ido a ningún tribunal español, han ido a Bruselas, y lo van a ganar, y lo van a ganar porque no puede ser de otra manera, porque España se juega mucho en Europa y, por lo tanto, no tiene más remedio que ir ahí. Por ejemplo, Casadín habla de los hombres de negro y explícale a los hombres de negro, y vete a Bruselas a explicarlo, que como narices vienen a preguntar cómo está despilfarando, si está gastando, es que es de broma, si está gastando, fíjense ustedes, han venido a ver cómo se han gastado unos de mil millones de euros. Hablemos del pollo, que eso ya lo hemos hablado. Del pollo, bueno. No volvamos al principio. Simplemente, simplemente, lo del pollo no sé lo que acabará pasando, porque supongo que Estados Unidos va a presionar muy fuerte, y no solamente el pollo, nos hemos olvidado de este otro desgraciado que está en Cabo Verde, que le ha defendido este, le ha costado una millonada, y va a ir tirando para adelante, y le van a poner el mono amarillo, en cuanto llegue, pase la frontera de Estados Unidos. Pues amigos, están escuchando a nuestros invitados, nos tenemos que despedir de todos los amigos de YouTube, porque ahora vamos a hablar de una serie de temas que las normas de comunidad de la red social, pues lógicamente no lo permite, y no queremos incumplirla. A todos aquellos que, lógicamente, quieran seguir viendo el programa, dejaremos un enlace en los comentarios, y lógicamente, a todos los que nos están viendo por TDT, nosotros seguimos. Vamos a dejar un segundo, yo me voy a despedir de todos los amigos de YouTube, dándole un fuerte abrazo, y... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!